qué tal amigos cómo les va bienvenidos a esta columna de la verdad de la milanesa aquí en noche de 10 hoy vamos a tocar dos temas dos temas muy puntuales y muy actuales sin duda que han sido la semana que pasó polémica han estado en las redes sociales en canales de televisión nacionales pero internacionales especialmente la argentina uno de los temas que vamos a tratar ahora es el del atentado supuesto a cristina kirchner porque se habló muchísimo y tuvo además aquí en el uruguay un montón de consecuencias primero fue un atentado no fue un atentado corre por todos lados la versión que estaba todo arreglado es difícil arreglar un atentado de ese tipo con un mundo de gente con alguien que fue apresado además porque se hubiera disparado y no supiéramos quién era ni nada bueno había más posibilidades sin embargo sabiendo que alguien que fue apresado y si habla y si dice ahora que fue todo arreglado es muy difícil es un riesgo muy grande que se corre claro las consecuencias ustedes las están viendo cristina kirchner pidiendo la condena de 12 años de cárcel por un fiscal está en manos de lo que resuelva ahora el tribunal salió fortalecida ahora es una víctima es una mártir inmediatamente el presidente de argentina hizo lo que tenía que hacer sin duda feriado nacional el día siguiente citar a toda la gente llenar la plaza de mayo pobre cristina todo por cristina y de esta manera fortalecer lo que es la lucha social que ya estaba pareciendo importante en el domicilio de cristina después que el fiscal pide los 12 años de cárcel por ser la jefa de una asociación ilícita vamos a aclarar un poco y sorrayar por lo menos en una breve síntesis qué es lo que se le acusa se le acusa lo que venimos denunciando nosotros hace muchísimos años aquí en el uruguay en menor o mayor grado otras cifras pero lo que estamos hablando es de una asociación ilícita comandada primero por néstor kirchner después por cristina kirchner con que con la obra del estado la obra del estado ahí aparece la zarobáez con varias empresas ganando todas las licitaciones a precios increíbles y comprobándose muchas de ellas que no fueron realizadas y fueron íntegramente cobrada una estafa una joda un acto de corrupción mayúsculo que llevó todo este tiempo para que finalmente un fiscal con argumentos sólidos esté pidiendo no sólo el procesamiento con prisión de 12 años para cristina kirchner sino que también inhabilitarla de por vida para ocupar cargos públicos o poder estar en alguna lista como candidata y esto explotó en las manos del kirchnerismo en la argentina y ahí empieza la defensa de cristina en estos días que faltan aproximadamente un mes para que definitivamente se condena quede firme o no empezaron los movimientos sociales empezó todo el estallido social que están creando previendo que si ocurre eso con cristina inmediatamente va a salir la mitad del pueblo argentino en la grieta que ellos viven a la calle bueno lo que pasó ahora fortalece a cristina organiza la el rechazo social a este atentado y también a lo que puede ser la prisión de cristina pero miren que no va a ir presa miren que tienen fueros parlamentarios entonces no va a ser tan fácil que vaya presa porque porque no hay mayoría parlamentaria para levantar la mano y sacar el desafuero algo de lo que acá también está ocurriendo o ustedes no creen que todas las denuncias que hemos hecho con empresas que se repiten una y otra en las grandes obras del estado siempre de alguna manera ganan siempre con precios exorbitantes no está pasando algo similar no habría que investigar lo que pasa acá claro que está pasando acá tengo la absoluta seguridad que si se investiga se van a encontrar con muchos argumentos sólidos como para llegar a conclusiones que pueden ser absolutamente sorpresivas para todos no hay presa hay fueros parlamentarios y acá también hay fueros parlamentarios acá tenemos parlamentarios que están en el senado de la república pedidos por un fiscal imputados de un delito como que son realmente responsables de un delito gracísimo como que se le impone a el senador manini ríos y sin embargo no hay votos suficientes para el desafuero del ex el comandante jefe del ejército ex general retirado manini ríos hay que terminar con los fueros de una vez por todas ya van a ver que esto va a ocurrir en algún momento mientras tanto les sirve como un escudo a quienes de una u otra manera están señalados como cometiendo delitos gracias gravísimos y solicitados por las fiscalías para que comparezcan en el juzgado a declarar vamos al otro tema otro tema también fantástico no a ver voy a dar mi opinión sobre el tema de cristina hay que investigarlo bien pareció una pistola de agua ustedes ven en el vídeo que se dispara y sale algo que parece agua o aire o agua una de dos inclusive cristina se toma el cabello porque ella siente algo en el cabello no se toca el cabello y después cuando detienen al muchacho este se le cae el arma y a los minutos la encuentran un militante que concejal dice que la tenía pisada en el piso no habrán cambiado la pistola por esta que ahora dicen que es y antes era una de agua no sé tantas cosas se pueden pensar lo importante que se investigue pero no hay confianza en quienes quienes tienen las tareas de investigarlo realmente los argentinos son realmente únicos en materia de escándalos y en candaletes a nivel político social y por supuesto también que en lo que es la farándula argentina vamos al uruguay y en estos últimos minutos vamos a tocar un tema que realmente para mí es muy importante y deja sólidas conclusiones apareció una foto del presidente de la república luis lacalle po solo no había nadie a sus costados la foto desde distancia se lo ve totalmente solo en el mostrador de una pasiva de montevideo creo que era la de arrocena en carrasco comiendo un pancho o una húngara no se puede ver bien y había allí una copa de cerveza que era de él también y estaba tomando bueno nosotros tomamos esa foto y la pusimos en la plataforma del bocón en todas las redes sociales e hicimos un comentario comentario que a muchos les sorprendió a nosotros no nos sorprende nos pareció perfecto que el presidente de la república hiciera eso que en el uruguay todavía un presidente de la república pudiera estar sin guardias a su lado respaldándolo y se haya comido ido a comer un pancho la pasiva no no es algo que se ve todos los días yo recuerdo que jorge valle también lo hacía que fue a tomar la banda presidencial y asumir la presidencia de la república en taxi correcto me pareció bien y puse luisito un crack se fue a comer un pacho la pasiva aplausos para que las cosas que me dijeron las cosas que me dijeron la gente está loca porque está loca porque hay una grieta porque acá izquierda y derecha hay zurdos y fachos entonces cualquier cosa viene bien para dar palo y la verdad me dieron palo por todos lados diga que estoy de cuero duro hace muchos años pero me dieron palo como loco me dijeron de todo que era un chupa media del presidente de la república nada más lejos lo que me conocen y los que me siguen en redes sociales en el semanario el bocón y en nuestro canal de youtube la canal la verdad de la milanesa saben perfectamente que no es así que nosotros hemos sido críticos fervientes del frente amplio durante 15 años y que lamentablemente hemos sido críticos duro críticos también del accionario de este gobierno que preside precisamente luis la calle poe pero se notó esa grieta y empezó una cantidad impresionante de mensajes de pujas de insultos que demuestra realmente que estamos mal que cuando llegan las elecciones la gente vota de una manera alocada que no piensa su voto que acá o se es del frente amplio o no se es del frente amplio y eso quedó además visto cuando las últimas elecciones muchísima gente diciendo yo a luis la calle no lo votaría jamás pero quiero sacar al frente amplio y lo voy a votar y lo votó y es presidente de la república gracias a ese rechazo que hubo contra el frente amplio hay quien dice que las elecciones la perdió el frente amplio por poner malos candidatos como daniel martínez y especialmente su compañera de fórmula también se dijo eso recordemos que fueron 30 y poco de mil votos los que separaron uno de otro y también este hecho que la calle poe haya aparecido comiendo unos panchos y tomando una cerveza hicieron que a muchos periodistas uruguayos les cayeran con todo aquel que dijo por ejemplo dudo de él el atentado de cristina que le pasó le pasó a margari le pasó a petit nati le dieron como quien la bueno tuerce lo mataron como no tenemos derecho a decir que presumimos sospechamos que pudo hacer haber sido todo arreglado yo por lo menos lo analizo lo pienso es posible lo tengo dentro de una de las posibilidades que pueden ser y pueden ocurrir porque hay muchísimos elementos que te dejan la sensación que pudo ser todo arreglado sin embargo a los colegas que fueron muy poquitos los que se animaron porque la mayoría de los colegas no se animan justamente por el rechazo popular que reciben de la gente del frente amplio vos decir más bien me parece que está arreglado el atentado por comenos sos enemigo público número uno o sos un facho o sos no sé lo que sos pero la verdad que desnudcan en las redes sociales las redes sociales son sin duda una gran cloaca donde cualquiera sin dar la cara que esto lo peligroso puede decir cualquier cosa que no pasa absolutamente nada de nada le bloquearon la cuenta la empresa twitter al doctor salle yo no sé por qué fue específicamente que fue lo que puso salle que la empresa twitter resolvió suspenderle la cuenta de salle una cuenta que llegaba a las 90 mil seguidores muy importante y salle trabaja mucho con eso y su candidatura futura la maneja mucho en las redes sociales especialmente en twitter lamentablemente no tiene twitter por ahí ahora ahí al parecer va a ser por mucho tiempo así están las cosas amigos lamentablemente vuelvo a reiterar hay un radicalismo un blanco negro un zurdo facho que divide a los uruguayos y luego pasan hechos como en el cerro con roberts silva que lamentablemente fue agredido en la camioneta le rompieron el vidrio trasero la luneta lo insultaron le tiraron piedras a las autoridades la verdad si acá no hay mano dura si acá no se dice basta por parte del ministerio del interior tengan ustedes seguridad y la justicia y la fiscalía que actúe que actúe y sea duro en las consecuencias de todo aquel que no entiende que estamos en un país democrático que queremos que continúe para siempre la democracia y no aceptamos para nada la violencia y menos aún por pensar distinto nos reencontramos la semana que viene los invito a ustedes a continuar aquí en noche de 10 que hay mucho más para todos ustedes nos vemos